Mierda, ¿y esa mala? ¿Quién es? Esa es la menor de allí de la esquina, pero tú, amigo, lo voy a caer atrás y me voy a tirar como un tigre, espérate. Diablo, mami, todo eso es tuyo, echa pa' acá, que estoy más prendido que un cucullo. Contigo quiero hacerlo, contigo quiero hacerlo, me vuelvo peluquero y por ti me voy al pelo. Tu amiga y tu hermana, yo también quiero invitarla, son una base por bola, son cuatro malas. No bote, es la última campaña electoral, es por dar tanto dejo, ya no tengo huellas digitales. Así que te robo, con las mujeres soy un bobo, lo mío es baja panty, lo tuyo es baja palombo. A mi equipo es vaquebol, me falta una sola, necesito una playmaker, el que me baje la dobra. Montra, no soy celoso, así que no hay bronca, tampoco soy palomo, soy un ronco que nos ronca. Prendo sin tequila, me puse en la fila, y lo tengo más parado que un reloj sin fila. Sicaria, ya me dieron luca, tú eres rabia, pues lo sé si de tu labio es que te doy tanta labia. Dime si no vamos y no me hagas moriqueta, como carro pichao, estoy esperando la revueta. Ya pa' acá, vámonos a deshacar. Yo tampoco le voy a parar, aquí está la vaina pa' hacer piquete sin paquete. Ven pa' que te alebreguen. Tú estás abusando, wow, y ese pantalón se pasa de apretao. Tiene el barrio sofocada, el canto me tiene total. Entonces dime mami, nos vamos. Suéltame, que me gustan los raperos, mi hermano, ustedes lo que te oye. Mira, te va a cotizar, entonces camina. Ay no, suéltame, suéltame en banda. Ah, te va a cotizar, entonces me va a rebotar. Es más, tú no estás buena, nada, tú lo que te vienes risa. Así que no te me cotices, tú no eres la excepción. Tú eres tan fuerte que pa' hablar contigo es que manga un condón. Te gustan los peloteros, el que se va al pelo, la vaca. Tú no eres honronera y a cualquiera se la saca. Jodía loca, si te daba, aquí tenía mi profesión. Y tu cama tiene más leche, el almacén de carne. Es más, te voy a decir lo que de ti hablan. Tus piernas son como timbre, que dos calas pa' que abras. Yo te estaba hablando heavy, pero si no corro vuelo. No vendo chicharrones, pero vivo de los vuelos. A nadie le pone pero, en público ese agujero. Vive abierta 24 horas como locajero. Bruta, maldita bruta, ve explotar y no eres vejiga. Juega número en la banca pa' sacarte una barriga. Privando en cotizadas, yo sé que lo da por grama. Te dicen la enfermera por canta de cama en cama. Por cuqueame la lengua, ya tú ves cómo te fue. Es más, maldita truca, agárrate que te solté. Vámonos a desagatar, yo tampoco le voy a parar. Aquí está la vaina pa' ser piqueles sin paquete. Ven pa' que te alebreque. Tú estás gustando, wow, y ese pantalón se pasa de apretado. Tú tienes el barrio sofoca, el caco me tiene total. Y tú no eras, dije, el más chulo, el más Guillermo Dávila. Dije que tú sí. Bueno, yo te lo atrevo a regalos ahora en el barrio entero. Eso sí, le dije de todo. Yo estoy abatido y derrotado, pero me dije de todo, desahogado. Ay, 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 ya. No, ya aquí estoy cotizadas, pero tú sabes. Mira, mira lo que yo te digo. Es que esas mujeres de vainas van a caer a pa' allá. Mira, mira, mira esa vaina. Eso tiene que ser mínimo, aunque sea taquito profesional juega. Diablo, yo en un 70 de colado sin placa, que bobo. Yo te estoy diciendo que lo que es. Bueno, ponando chapurri. Oh, pero, oh. Ahí es un disco mío que suena la jipeta. Va a seguir usted con tu stand, va a ir de ahí. Güey, güey, tu maría ha putrado conmigo. Va a seguir, y que quedo. Ya. Caja blanca, dañado de fábrica. Esto es, muestra gratis de Miss Tape. RONIN. Caja musical estudio. Cookie drums in the beat. Palace Music. Maribia, Chichigua, Ávil. Dañado de fábrica. La 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 Gracias.